Somos la mandamás de los eventos y en esta oportunidad queremos invitarte a un palenque. Pero venga, ¿la gente sabrá lo que es un palenque? Vamos a averiguar. ¡Qué buena pregunta, Dorosita! Para mí un palenque, la primera vez que yo supe de palenque, fue el pueblo más lindo que tiene, yo creo, Colombia. Palenque, San Basilio de Palenque. Donde se escapan los afrodescendientes y hacían como una comunidad, si no estoy mal. Que no es ese que dice, palo, 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 palenque, palo, eh, eh, palo, palenque, palo, eh. No tengo mucha idea, no sé exactamente la definición, pero creo que puede ser algo relacionado con México, tal vez, no sé. Me suena algo como de la costa, como una fiesta o no sé. Un palenque, si no estoy mal, es donde se reunían las comunidades afrodescendientes que estaban esclavizadas y era la conglomeración de esas personas y donde habitaban el territorio, lo que se denominaba palenque. Según la Real Academia Española, esta palabra hace referencia a una construcción de madera que sirve para separar un terreno en el que se realizará un acto solemne. Pero de esto no es lo que yo quiero hablarles. Así que prefiero que nos traslademos a un ambiente más... ¿Más mexicano, tal vez? Vamos. Aunque si bien muchas de las definiciones que nos han dado en la calle son correctas, yo me quise trasladar a un ambiente mucho más mexicano porque no he podido encontrar a alguien que me hable del palenque del cual yo quiero hablarles. Hola. Hola. Bueno, pues invitamos justamente a Jesse Uribe para que sea el que nos cuente qué es un palenque, este palenque especial del que vamos a hablar hoy. El palenque es una fiesta que se levanta donde hay buena música, buena comida, buen baile. Ahí estaremos, este 10 de noviembre, no se lo pueden perder. Oye, Jesse, escuché que van a haber cuatro géneros o tres por los cuales tú vas a empezar a saltar y a contar esta historia del palenque. Quiero que le digamos a las personas una canción de cada género que se tiene que ir aprendiendo para cantar a grito herido. Bueno, Ranchera, Ellas Así Son, que hice junto a Espinosa Paz, voy a tener un mariachi increíble acompañándome. Del Popular, Dulce Pecado y del Norteño, hay canciones con las que crecí que hacen parte de mi vida, que son canciones como las que grabó Giovanni Ayala, de Rodillas, todas las canciones que hicieron parte de una cultura de todos nosotros. Así que callejeros, ustedes ya lo saben, no hay necesidad de que viajemos a México. Jesse Uribe nos trajo el palenque y no nos lo podemos perder. Aquí en la calle, la manda más. Eso.